... Titulares, Ministerio Público vuelve a catear propiedades del ex presidente Otto Pérez Molina, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en Mariscal Zavala, por supuestamente dirigir la red criminal denominada La Línea, que estafó al Estado por más de mil millones de quetzales. Fiscal General señala que el ex secretario es investigado por otros casos de corrupción. Y llega a Guatemala el secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para Narcóticos y Seguridad Internacional, William Brownfield. Se espera que sostenga una reunión con el presidente Jimmy Morales y Ministerios de Guatemala para hablar de los programas que se realizan en el país. Además, en otros temas, Corte Suprema de Justicia asigna al abogado Neftalí Aldán Herrera como magistrado titular al haber obtenido 11 votos a favor. A él le acompañará María Consuelo Porras Argueta como magistrada suplente. Y desde el Colegio de Abogados, Monerje Mejía y Oscar Cruz deberán disputar una segunda ronda electoral. En otros hechos importantes, el partido oficial se convierte en la bancada mayoritaria del Congreso a base de transfugas. Hoy, como la bancada más fuerte del legislativo, deberá debatir con las otras agrupaciones las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. La paridad sigue siendo uno de los temas de mayor conflicto. Y en otros temas, en el mundo, Centroamérica se afianza como distribuidor de drogas hacia Estados Unidos y Europa, afirma un estudio realizado por Naciones Unidas. Y en otros hechos importantes, es enviada a prisión niñera que decapitó a una menor de edad en Rusia. La mujer afirma que realizó el horrendo crimen por órdenes de Alá. Seis de la mañana, treinta y nueve minutos, Calzarus. Vela, a esta hora del día vamos a ver cómo está la información. Nosotros compartiendo con ustedes las noticias o algún tema importante a esta hora del día, pues ya amaneció, hay un poquito de bruma cubriendo la ciudad capital. Quince grados la temperatura actual para los que se acaban de levantar. Muy buen día, gracias por acompañarnos. Nos encanta saber que está del otro lado, madrugando con nosotros, preparándose para iniciar su día y recibiendo buena información y energía para poder disfrutar de este jueves ya. Vamos ahora a recordar las efemérides después de ver lo que está pasando esta mañana a seis con treinta y nueve. ¿Qué sucedía un día como hoy? En este repasito de historia que hacemos todos los días, tres de marzo, vamos a colocar en pantalla entonces este reloj virtual que nos va a llevar también a un año muy importante. Y nos vamos hacia el año 2001. En el Estadio Azteca, obviamente en México, se realiza el evento Unidos por la Paz, concierto presentado por el grupo Mana y también por Jaguares. Tan solo unos años más tarde, en el 2006, se celebra por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol, resultando al afortunado ganador, Japón. Hoy celebramos también el Día Internacional de la Audición, el Día Mundial de la Naturaleza y el Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores Sexuales. Hechos importantes que suceden un día como hoy y también celebrando el cumpleaños de nuestra querida compañera Crista García, que nace hoy, un 3 de marzo. Vamos a colocar en pantalla también la portada de Prensa Libre, gracias a la Menoteca de Prensa Libre, que en sus titulares dice descubren crimen al pasar más de dos años, disuelven manifestación contra Eisenhower, Guatemala encabeza rehabilitación de ciegos, portada que nos traslada hacia 1960 y precisamente estos eran los titulares que se presentaban en esa fecha, un 3 de marzo de 1960. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, este segmento de la CFM. Bueno, y ahora damos vuelta de página para tener más noticias, por supuesto, y esto que tiene que ver con la realidad de nuestro país. A través de Prensa Libre. La portada nuevamente, Ministerio Público Ayana, propiedades de Otto Pérez Molina, dos operativos por caso a la línea, narcotráfico impone su ley en la región, otro título importante, lo de Jiménez, que sale libre bajo fianza, el expresidente de la FEDFUD, Brian Jiménez, abandona la Corte de Nueva York después de declararse inocente de los cargos por soborno y acordar una fianza de, escuche usted, 1.5 millones de dólares. Mientras tanto, Bicolor le gana a El Salvador. Esto es lo que tiene la información esta mañana para nosotros. Y ya en el recorrido tenemos otras noticias. Habrá segunda vuelta en elección del CAN. Mejía con un 29.2% y Cruz con un 22.9% se enfrentarán el 9 de marzo por la magistratura titular. Abogados eligen representantes ante la CC. En otros temas importantes también, el juez niega preferencias a Valdetti. Efectivamente, en la segunda jornada, siete sindicados se defienden. El vicepresidente causó por primera vez grilletes durante la audiencia judicial en Villanueva y de las noticias que se destacan, el representante Tarsic, un Uri Rotman, afronta quebrantos de salud. Muchos dicen que como excusa para dilatar entonces su declaración ante la justicia. Una noticia más. Hayan muerta mujer en casa deshabitada. Victimarios dejan huella de mano manchada con sangre en escena del crimen. Autoridades presumen que era indigente. Esto sucedía en una casa que estaba deshabitada en la zona 9 y una llamada anónima al teléfono de la PNC informa que había un cadáver en esta dirección. Con la información a esta hora respecto al tema de la designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados, los dos candidatos que resultaron vencedores en las votaciones de ayer deberán disputar una segunda vuelta electoral debido a que ninguno logró los votos necesarios para salir triunfador en primera vuelta. Conerje Mejía, exdirector y rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala resultó vencedor con el 29.2%. Mientras tanto, su rival Oscar Cruz, expresidente del Colegio de Abogados, fue el segundo vencedor con un total de 22.9%. Este es parte del reporte. Y mientras tanto, hasta altas horas de la noche, la Corte Suprema de Justicia culminó la evaluación de 17 postulantes a magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad. El abogado Neftalia Aldana Herrera fue designado como magistrado titular al haber obtenido 11 votos en segunda ronda. Tras dos rondas de votaciones, la abogada María Consuelo Porras Argueta fue designada como la magistrada suplente al obtener 10 votos, la mayor cantidad con respecto al resto de candidatos. En esta última fase se calificó de idoneidad de los candidatos en la cual solo fue excluida la candidata Lorena Isabel Flores Estrada por tener dos sanciones en el Archivo General de Protocolos en el 2010 y 2014 respectivamente. Los nombres de los magistrados electos deberán ser enviados al Congreso de la República esta mañana antes de las 11. Bueno, los abogados eligen entonces representantes ante la Corte de Constitucionalidad. Como decíamos, habrá segunda vuelta en la elección del CAN. Ahí mostramos algunos de los resultados. Pero para hablar un poquito sobre los escenarios y sobre todo lo que está ocurriendo, por supuesto recordemos que la Corte Suprema de Justicia está acelerando la escogencia justamente para poder dar a conocer ya definitivamente los nombres. Saludamos a Carmen Aida Ibarra del Movimiento Projusticia para que nos haga un análisis y una lectura de cómo se está desarrollando este proceso. Buen día Carmen, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puede decir? Buenos días. Bueno, pues hemos tenido en la jornada de ayer una sorpresa en el caso de la Corte Suprema de Justicia y de alguna manera un resultado que ya más o menos se percibía en el caso del colegio de abogados, particularmente en las votaciones para magistrado titular. En el caso de los candidatos para magistrados suplentes, pues fue una importante sorpresa el que la exmagistrada María Cristina Fernández pudiese pasar a una segunda vuelta. Hasta ahí no había tantas expectativas al respecto por las características de la campaña proselitista que había existido en los últimos tres años. Entonces, de alguna manera estamos ya como con dos magistraturas virtualmente definidas. No pinta bien realmente lo que está ocurriendo. La Corte Suprema de Justicia se inclinó para magistrado titular por un profesional de un perfil poco conocido. Dejó por un lado los perfiles profesionales más conocidos, particularmente el mejor votado en este caso, que era el de la magistrada amada Victoria Guzmán. Pero aún no existe un debate concluido respecto de si en este tipo de procesos hay que votar por los punteos más altos o si se mantiene abierta la puerta a la discrecionalidad, que es lo que vimos precisamente ayer en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Eso es como lo más interesante ocurrido ayer porque finalmente se vuelve a la realidad de que la tabla de gradación se aplica algunas veces bien, algunas veces mal, pero de todas maneras los resultados de la tabla no guían la toma de decisión, sino es simplemente un marco de referencia y muchos se preguntan entonces para qué sirve. Y en el caso del resultado de las votaciones nos muestra a una corte que al final negoció una vía diferente porque en ciertos sectores de opinión pública había una inclinación a ciertos candidatos o candidatas que mostraban un perfil de mayor independencia. Se tenía el temor de que la Corte Suprema de Justicia eligiera a uno de ellos, es decir, al magistrado Sergio Pineda, porque es lo que se sabía, había trascendido desde el principio y de hecho así era. La toma de decisión fue variando con el paso del mes de febrero y tampoco concretaron la elección de uno de sus postuladores, que eso hubiera sido de las cosas más desagradables y más dañinas para el proceso si ellos hubiesen elegido o al magistrado Giovanni Orellana o al magistrado Cruz Munguía, porque ellos en el año 2014 postularon a los actuales magistrados. Entonces ahí hubiese sido un caso de conflicto de interés concretado y además una ilegalidad, porque está vigente una ley que prohibir que los funcionarios que resulten electos de un proceso de postulación elijan a quienes los postularon. Pese a que existe esa ley, los magistrados hicieron un caso omiso de ella y admitieron y votaron, casi eligen ayer al magistrado Orellana. Entonces los resultados de la corte creería yo que son de los más interesantes y nos muestran un cuerpo colegiado que está tomando decisiones grises, que no tienen un compromiso real con, en este caso, una elección por los más idóneos, los capaces y los honorables, sino que hubiesen querido otra cosa, bastante fea, pero que al final, para no quedar tan mal ante la opinión pública, votan por alguien que, como se dice en la jerga coloquial, ni fu ni fa. Este es el caso del exmagistrado Aldana. Te agradecemos muchísimo, Carmen Aida. Como siempre, el reporte completo, el análisis, por supuesto, de quien conoce el tema perfectamente bien y quien sigue este proceso y veremos qué pasa en los próximos días con esta resolución y si se toman en cuenta también las recomendaciones que realizara pertinentemente el comisionado Iván Velázquez. Hay más noticias, hay con 50 minutos. Así es, les comentamos que la bancada oficial logró uno de sus objetivos a base de diputados transfugas, llegar a ser la bancada con mayor fuerza dentro del legislativo. La última incorporación fue el diputado Jonathan Cardona, otro exintegrante del Partido Libertad Democrática Renovada e hijo de la exlegisladora Mirza Arriaga, quien no pudo asumir su cargo. La bancada de FSN Nación ya suma 31 diputados en el Congreso de la República, uno más que la UNE, convirtiéndose en el bloque mayoritario. Sin embargo, 20 de sus congresistas fueron electos por otros partidos, principalmente del patriota y del líder. Con estas incorporaciones, el partido de gobierno es el que más...